¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Con todo! Sí, claro, claro. Antes que todo, pues un saludo a toda la afición. Gracias por la oportunidad. La verdad que estamos retomando ya en el segundo día de entrenamiento para estar ya trabajando sobre el partido que se avecina, que es contra Juteca, acá en el estadio. Entonces, hoy pues estamos haciendo un poco de táctico y sin descuidar el aspecto físico. ¿Por respecto a que les toca jugar, te toca una invitación a su equipo para el partido? Sí, claro. A toda la afición le hacemos ahí la invitación para que vengan al estadio el día miércoles a las 3 de la tarde. Sabemos del compromiso nosotros como cuerpo técnico y los jugadores que tenemos y que sabemos que es un partido muy importante para luchar por lo que yo vine a hacer, luchar por la clasificación. Y la verdad que tenemos todo el apoyo del alcalde municipal, don Darío, que nos está apoyando, la junta directiva y mucha gente que se ha acercado. Gracias por esa, por esa, por eso bueno, por esa, por esa ganas de ayudar al deporte. Y eso creo que es bonito. Entonces, estamos trabajando muy bien. Todo lo que hemos podido se nos ha dado. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer nosotros es dar todo de nuestra parte para que salgan bien las cosas. ¿Y la verdad que se quedan a 3 puntos en casa? Eso es lo que queremos. Yo creo que en casa nadie nos puede venir a ganar. Pero bueno, el fútbol siempre, a veces es traicionero, pero de nuestra parte estamos trabajando con sinceridad, con honestidad, para que las cosas se den bien y que los 3 puntos se queden aquí en casa el día miércoles. Tieso y tieso, mete el cabezazo y gol, 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 golazo, golazo, golazo La porra, la porra, la porra y la huella del público está ahí atentos para gritar Gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! ¡Ganademos! 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 ¡Gol Chiqui! ¡Gol Chiqui! ¡Gol Chiqui con todo!